Amigo agricultor, bienvenido a la tienda Agro Fértil del Cuerto, ubicada en el municipio de Puerto Lleras Meta, diagonal al supermercado Los Pachos, donde podrás encontrar insumos agrícolas para tus cultivos. Aquí podrás encontrar insecticidas, fungicidas, coayudantes, fertilizantes, todo lo que necesites para tus cultivos a un muy buen precio. Recuerda amigo agricultor, que por las compras de nuestros portafolios del Grupo Empresarial AF, participarás por un gran kit de herramientas y un chaleco que estaremos entregando en el mes de amor y amistad. Y en nuestra tienda Agro Fértil del Cuerto, también premiamos a nuestros cultivadores. Por compras mayores de 50 mil, participarás por una ancheta en la línea Campofer. Y en la línea de West Kiwi, también podrás participar por una ancheta por compras mayores de 50 mil. Así que los esperamos. ¡Gracias!